Cuando te miré Por vez primera Divisé una luz En las tinieblas De mi soledad Convencido estoy Que aquello era Una luz divina La que hoy nos alumbra Al pie del altar Oh mi Dios Tú que impusiste el amor Concédeme La unión eterna Toda la emoción Que hoy me invade Quiero que perdure Escucharme Señor Que por nuestro amor Que por nuestro amor Y felicidad fraterno Señor Señor Social Toda la emoción Como Él ¡Suscríbete al canal! Oh mi Dios, Tú que impusiste el amor, concédeme la unión eterna, toda la emoción que hoy me invade. Quiero que perdure, escucharme Señor, que por nuestro amor y felicidad.